Dije bien, lúgubre es el alcohólico. Vamos, sube a la... Son tan oscurros. Recuerda en la escuela haber leído a dos, tres, diez, quédense. ¿Cuándo ríe esta gente? Página tras página, miseria y sufrimiento. Como no te imaginas, Frank. Vamos a ahorrarnos la lección de literatura. Estoy parpadeando. Es un código. No, es un brazalete con el que nos aborda. Puede estallar si nos alejamos mucho del auto. ¿Quiénes? Unos estadounidenses. ¿Puede ser más específico? ¿Un número? ¿Un nombre? Nada. ¿Por qué siempre lo haces tan fácil, Frank? Es mi naturaleza. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. No es buena idea. Me tienen muy controlado. No voy a ser de mucha ayuda si no me das más datos. Te espero con gusto. Frank. ¿La tienes? Llamada localizada por la peste. Tengo la señal, Frank. Dame un poco de tiempo y tendremos el número y la ubicación. Su nuevo teléfono, señor. ¿Alguna otra cosa? No. Frank. ¿Sabes a dónde te está llevando la señal? Bocarest. Conozco un restaurante ahí. Hay un pescado maravilloso. Taza adó y... con zanahorias pequeñas. Vino rumano no muy bueno, pero... Para hacer la última comida podría ser peor. Tienes que empezar a ser más positiva. Soy realista. Mi amigo tenía razón al decir que son lúgubres y melancólicos. ¿Qué es lúgubre y melancólico? Solo ven el lado terrible de las cosas. ¿De dónde saca eso tu amigo? Él no me conoce. Habla de ustedes en general. De los rusos, como pueblo. No soy rusa. Soy ucraniana. Discúlpame. No te disculpo. Somos diferentes. Aquí somos distintos. Y aquí. Personalmente creo que tienes algo de optimista. ¿Cómo puedes decirlo? No me conoces. Veo que te maquillas. Si dices que vamos a morir, ¿para qué molestarte en ello? ¿Qué tiene que hacer lucir bien con morir? ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¿Recuerdos de Ibiza? ¿Quieres? No, gracias. Ni tú tampoco. Debemos estar alerta. Bien. Yo soy Gini. ¿Cómo dices? ¿Optimista? ¡Dame eso! ¿Qué te sucede? ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Dámelo! ¡Suéltame! ¡Grayos! ¡Gracias! ¡Vamos, Frank Martin! ¡Relájate! ¿Quieres que me relaje? Cuando esas pastillas surtan efecto, parecerás un árbol de Navidad. Estaría bien. Aburrido. 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 ¡Ah, sí! Bounce! Bounce, social. Come on, bounce. Come on, bounce. Bounce. ¿No se? Acuérdate con el treno, ese mercado que nos escribió. ¿Será? ¿Será? ¿No sé si era para esto o para alguna cosa? ¿No supongo? ¿Qué pasa? ¿ sometimes que se caí? ¿Cómo lo que dice? ¡No puedo ver! Música 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 No No, 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 no No, no, no Ya basta ¿Por qué? No voy a conducir Quiero ser feliz Tú deberías intentarlo Y no ser tan serio Es importante ser positivos ¿Cómo dijiste? Bebe conmigo, Frankie No quiero beber ¿Ahora quién es lúgubre y melancólico? ¿Lo dije bien? Lúgubre y melancólico Vamos No sube al auto Soy libre Como un ave Las chicas, vamos, rápido Servía, mi amiga Te compraré otra Dime por qué nos está siguiendo ese auto No sé, no me interesa No se bees, no me interesa No le kaian